...contacto, que es lo más inmediato que tenemos, pero la idea es que, bueno, no sé cómo han ido, si alguien quiere ir comentando acerca de cómo fue la lectura, si les pareció complicada, si algunos textos le parecieron, algunas partes del texto le parecieron más fáciles, menos fáciles, eran cuestiones que por ahí ya traían, ¿quién se anima a hacer la primera incursión? Profe, el video yo lo busqué en el canal del Centro de Estudiantes y no lo encontré, no sé si es que por algún motivo no lo subieron, o capaz yo no lo encontré, pero hay un par de compañeros más también que dijeron que lo buscaron, tampoco lo encontraron, no sé. ¿Tenés acceso al campus? Yo no me fijé hoy, pero iba a estar copiado, no me fijé ahora, antes de abrir la clase, iba a estar copiado el enlace de YouTube en el campus, ¿no está eso? Ah, buenísimo, yo. Yo tengo habilitado el campus y en el campus no me apareció nada y en la página de YouTube tampoco, por eso quería preguntar en la clase a ver si se había subido. Bien. Bueno, puede que haya habido algún error. El tema de los videos, a veces hay complicaciones para subirlos al campus, porque a veces la forma no es la que la receta el campus, y puede que esté dando algún tipo de error. Estaba bueno porque era parte de la clase pasada, que se desarrollaba una parte teórica, expositiva, y totalmente magistral, por supuesto, pero no importa, más allá de eso, de que vamos a ver si todavía se puede llegar a subir para que lo tengan a disposición para la actividad práctica. Por ahí sí, en algún momento alguien del centro que podemos llegar a tener acá en el aula, no estoy viendo a nadie, nos puede dar alguna mano con eso, y si no yo le voy a preguntar a Brandon. Ahí lo pasé al grupo de WhatsApp. ¿Quién habla? ¿Brandon? Sí. ¿Sí? Hola, no sabía si estabas o no porque hay muchos y... Ah, bueno, ¿vos sabés si se había subido o yo tenía entendido que ya estaba a disposición? No sé si estaba en el campus, porque como no tengo acceso ahí, sí estaba subido a YouTube, pero no al del centro, hay una parte. Y vos tenés en el enlace de YouTube, por ahí se lo podés pegar acá en el chat, para que los chicos lo tengan a disposición. Ahí lo mando también por acá, y lo mandé al grupo de WhatsApp que tienen los chicos. Va a que está armado el resto. Bien, bueno, bien. Vamos resolviendo... Ahí está, ya está. Ya está subido, así que lo ponen al enlace. Perdón, pero el video no aparece. Está en link, pero no anda. Dice que el video no existe directamente. No, no aparece nada. Mirá, yo entré y no hay nada. Sí, sí, me equivoqué. Me equivoqué, ahí pasa el otro. Es el del campus. Ese es el canal donde se vamos a estar subiendo. Menos mal, Brandon, que estás en directo, que sos el técnico informático, y entonces vamos viendo cómo vamos allanando estas pequeñas dificultades. Bueno. Buenas tardes, profesora. Sí, Paula, sí. Paula. Sí, yo solamente le quería decir que es mi primera clase en la cual la asisto porque me acabo de cambiar de comisión. Bueno. Paula, como hemos tenido, en realidad, esta sería la tercera clase, pero hubo una única clase, porque la segunda fue feriado, que fue la semana pasada. Por eso se está pasando el enlace de este video de YouTube, porque la idea fue reemplazar la clase sincrónica como esta, que la hacemos a través de la plataforma, que tenemos una inmediatez acerca de este intercambio que podemos hacer, reemplazarlo por este video. Así que nada, te queda el enlace. Y en todo caso, te faltará la clase de la doctora Sarini, que fue la primera clase que dio. Pero, igualmente, todo se está trabajando desde el campus, o sea, todo el material. Las clases estas, nosotros vamos a tratar, como dijimos, el primer encuentro, que sean clases de repaso, que podamos ir por los contenidos que a ustedes les pueden haber traído mayor dificultad, pero la bibliografía, los power, las guías, los trabajos, está todo subido al campus, y las unidades las trabajamos desde ahí. Y la idea de aprovechar estos encuentros es precisamente para sacar dudas o temas que por ahí les hayan traído mayor dificultad, y que les sirvan a ustedes para facilitarles la lectura. Hoy, a última hora, se va a subir el trabajo práctico, con días suficientes para que estén ocupados en la Semana Santa, y para que hagan la devolución. Así que, en la próxima semana se pone fecha y hora para que ustedes hagan la devolución, consigna que deben cumplir, porque tiene vencimiento. Entonces, si se pone un horario, tiene que ser entregado antes de ese horario, o en el horario justo. No después. Sí, también vi que menciona en las actividades algunos libros que no encuentro en la plataforma. El único que está es el de la introducción a la teoría del derecho. A la análisis del derecho de Carlos Nino. Nosotros vamos a ir subiendo más bibliografía. Y no, también está el del doctor Mario Portela. Sí, también está subido. Ese es un capítulo solo. Sí, es lo que corresponde a la unidad. Ah, bueno, bueno. Y creo que se subió las páginas de introducción al conocimiento científico de Guibur, Guigliani y Guarinoni. Eso no lo chequé yo tampoco hoy, pero estaba subido. O se iba a subir, por lo menos. Son tres lecturas. Sí, el último libro que usted nombró, sí está subido también. A ver, introducción al conocimiento científico, que es de Guigliani y Guibur y Guarinoni, se ha utilizado en la UBA, y es una bibliografía que nosotros utilizamos desde hace años en la materia. Y son unas páginas, pero porque no necesitan todo el libro. Las páginas, es más, creo que hay subidas a 80 páginas y sobran para lo que es el desarrollo de la unidad. Y a pesar de que, digamos, la lectura está buena, porque precisamente creo que es más básica y más elemental, porque por ahí en las otras bibliografías ustedes se van a encontrar con algunos conceptos que se dan por sentados, y acá es como que arranca como si fuera un libro para un chico de secundario. Entonces, en la medida que les sea útil, cualquiera de las tres bibliografías que ustedes elijan está bien y son correctas, y algunas se complementan, porque por ahí algunos temas les pueden faltar a la otra, pero no van a encontrar contradicciones, no van a encontrar distintos temas. Las tres bibliografías hablan todas acerca de lo mismo. Quienes los hayan ya podido leer y hayan avanzado en eso, lo van a encontrar. Y es material suficiente para que puedan desarrollar la actividad que se les va a subir, que tiene el carácter de actividad evaluativa. Eso con las clases, más todo el material de PowerPoint, las guías, todo lo que ustedes puedan llegar a encontrar en el campus, todo es de utilidad, y todo se complementa, y todo va a ser a un mismo contenido. Quédense tranquilos que a lo sumo van a encontrar algunos más insuficientes o menos desarrollados, pero para eso está el resto de la bibliografía. Con lo cual aprovecho para decirles, traten de los trabajos... No, traten no. El trabajo evaluativo debe ser realizado con esa bibliografía. No googleen, no bajen otro contenido de internet, porque nos vamos a encontrar por ahí con desarrollos que no tienen demasiado que ver con nuestra práctica jurídica, y entonces ahí van a encontrar algunas confusiones que después van a hacer que su trabajo tampoco se pueda ya entender. Aclaro esto porque esto nosotros lo aclaramos, siempre lo decimos en las clases, y subimos la bibliografía para que sea el referente fuerte de ustedes. Pero el año pasado que se implementó esta modalidad, muchos por ahí pensaron que podían no leer la bibliografía y recurrir a lo que decía internet. Y nos encontramos en internet, vamos a encontrar cualquier cantidad de información, cosas que a lo mejor, o temas que pueden ser ciertos o parecidos, pero otros que no tienen la precisión que necesitamos en este ámbito para poder desarrollar, y sobre todo para que ustedes puedan quedar en claro el contenido de lo que estamos desarrollando. Bueno, si les parece, arrancamos ya más con el contenido de la materia, después si van surgiendo algunas dudas, las van consultando, van mandando mensajitos, y dejamos los últimos minutos para eso, pero a mí me gustaría, ya que aprovechemos estos primeros minutos, y no sé si quieren arrancar por algún tema en especial, o quieren que haga un tipo paneo de la unidad, y ustedes me van interrumpiendo, o si hay alguien que ya tenga alguna duda, algún tema específico, adelante. Arranco con un paneo entonces, ¿sí? Hola profe, buen día, yo tengo una duda. Sí, Jamin, sí. Sobre los enunciados sintéticos, y que serían los no analíticos, y los analíticos, como que no me quedó bien clara la diferencia. Bien, bien, ¿sabés dónde los ubicamos? ¿En qué parte de esta unidad? ¿En qué desarrollo? Sí, está dentro de los tipos de preposiciones, puede ser. Bien, y si vos tenés que ubicar este tema en algún desarrollo puntual de la unidad, ¿con qué aspecto de la unidad lo relacionás al tema de los enunciados, el estudio de los enunciados, y el estudio del significado de los enunciados? ¿Alguien que pueda ayudar? ¿Alguien que sepa de qué está hablando? ¿Del lenguaje, señor? Sí, toda la unidad del lenguaje, sí, pero sobre todo cuando estudiamos la parte del significado de los enunciados... ¿De las normas vendría a ser que están dentro de esas preposiciones y eso? Karina está diciendo lingüística, bien, dentro de la lingüística, ¿qué área es la más específica donde desarrollamos el análisis y el estudio de todo lo que es el lenguaje? Bien, perfecto. ¿La sintáctica? En la semiótica. Bien. La semiótica. Sí, bien. Bien, a ver, ustedes bien, cuando arrancamos con el estudio y el análisis de la unidad, yo voy haciendo el recorrido desde el inicio para que nos ubiquemos todos, y después, Jazmín, me vas diciendo si van quedando dudas acerca de lo que estamos hablando y de lo que vos querías aclarar, ¿sí? Pero para que todos estemos en tema. Cuando arrancamos la lectura de esta unidad, sobre todo ustedes llegaron y se encontraron con todo lo que teníamos para leer y probablemente uno se pregunte por qué el lenguaje, por qué esto si estamos estudiando Derecho. Bueno, precisamente porque es nuestra herramienta a partir de la cual entender de qué estamos hablando, elegir los términos con los que estamos hablando y con los que nos vamos a manejar, es parte de nuestra disciplina. Es nuestra disciplina, mejor dicho. Entonces, el análisis del Derecho tiene que ver con... El análisis del lenguaje del Derecho tiene que ver con qué terminología, con qué uso, con qué expresiones nos vamos a referir para dar cuenta de determinados hechos, de determinados acontecimientos, de determinadas situaciones, que luego verán que traen distintas consecuencias jurídicas. Entonces, empezar a hablar del lenguaje, esto implicó hablar de teoría de la comunicación, porque esto es todo el análisis del proceso comunicacional. Es esto que estamos haciendo en este momento, con sus elementos, con sus variantes. No me quiero detener demasiado, porque estos son temas que por ahí son memorísticos, no traen demasiada duda en determinada confusión, y ya van a ver que la doctora Muñaburria Paula habló y se extendió en el videíto sobre teoría de la comunicación y los elementos. Sí me interesa llegar a la parte de la lingüística, porque precisamente la disciplina que estudia, toda esta área de los símbolos, que no son ni más ni menos de la palabra, que la palabra, la forma en que se emplea la palabra, el uso que le damos, esto es lo que nos interesa en nuestra propia área específica. Entonces, hablar de lingüística implica hablar de la disciplina específica que estudia todos los símbolos, que es lo que se ha dado en llamar la semiótica. Y para poder abordar un estudio o un análisis completo de la semiótica, la mejor forma es presentarla, como la presentan en los libros que ustedes van a tener para leer, en tres sectores o tres partes, de alguna manera, que analizan la palabra desde distintos aspectos. Y entonces aquí aparece la parte que se llama sintáctica, la semiótica y la pragmática. Esto es la médula, digamos, el centro de toda esta unidad del lenguaje, porque todo lo que nosotros desarrollamos a partir de ahora, ustedes habrán visto que toda la parte primera que vimos, o que han podido leer, hablan acerca de la teoría de comunicación, las distintas clases de lenguaje, es una introducción, pero el análisis minucioso acerca de cómo utilizamos las palabras, cómo utilizamos los enunciados, qué queremos decir cuando transmitimos determinadas, o elegimos determinadas palabras para transmitir determinados enunciados, esto no es ni más ni menos que el análisis semiótico. Bien, es importante entonces que a esta altura ustedes tengan en claro que para abordar un análisis completo de la semiótica, podemos tener tres partes distintas, como así, digamos, hay que entender que no son tres partes diferentes, sino simplemente que son distintos aspectos de una misma cosa. O sea, estamos analizando un enunciado, sintácticamente nos da un resultado, semánticamente nos da otro resultado, y pragmáticamente nos da otro resultado. Los distintos aspectos del mismo significado. Eso son ni más ni menos que las expresiones que luego se van a ver representado en el uso, que hacen las normas jurídicas. Esas expresiones, esos enunciados, utilizan las normas jurídicas. Bien, por eso es la importancia de entender y de interpretar esto de esta forma. Por eso es la importancia de que nosotras por ahí van a ver que en la actividad evaluativa insistimos sobre algunas cuestiones que tienen que ver con el lenguaje, con esto de algunas cuestiones semánticas, algunas cuestiones pragmáticas, pero porque de aquí es el punto de partida para el desarrollo de todas las demás unidades que se vienen a continuación. Dicho esto, tiene que quedar en claro que la semiótica es el gran globo, digamos, la gran estructura donde se analizan los distintos enunciados, donde se estudian las palabras. Pero ¿cómo? De tres formas, o de tres aspectos diferentes. Uno que es el sintáctico, y esto no es ni más ni menos que el análisis de la estructura del enunciado. Esto es lo mismo que nosotros ya traemos desde el colegio secundario. Esto es el análisis del sujeto, del predicado, los adjetivos, todas estas cuestiones que nosotros veíamos en lenguaje o literatura en el secundario, y que tenían que ver con el aspecto sintáctico de la oración. Bueno, cuando acá traemos dentro de la semiótica la sintaxis, no hacemos ni más ni menos que referencia a un determinado grupo de símbolos, de los cuales no nos interesa, no analizamos el significado, sino que lo único que miramos es la estructura. La forma que están puestas, la forma que están diseñados. Por eso, en el análisis sintáctico se puede ver esto, o se puede encontrar este análisis de lo que son los signos primitivos, las reglas de formación y las reglas de derivación. ¿Me siguen con esto? Esto es fácil, esto está planteado también fácil, digamos, en el desarrollo, y no son cuestiones que traigan demasiadas dudas. Sí tiene que quedar en claro que cuando en nuestra área, en nuestra disciplina, hablamos de signos primitivos, hablamos de palabras. Por eso, digamos, el análisis sintáctico se desdobla, o de alguna manera podemos decir, está gobernado por tres formas distintas. Los signos primitivos, las reglas de formación, y las reglas de derivación. Para los que me están siguiendo, y los que de alguna manera leyeron algo de este tema, ¿cuáles serían, a su entender, signos primitivos? ¿Quién se anima? Cualquiera. ¿Qué se les ocurre, de acuerdo a lo que estamos diciendo, si estamos diciendo que son las palabras? Carentes de significado. O sea, ¿qué serían en nuestro regla de formación y reglas de derivación, Federico? ¿Qué se les ocurre a ustedes que serían signos primitivos? Nadie, nadie se le ocurre. Miren, más sencillo, no necesitamos ir a cosas raras, estamos hablando del lenguaje, estamos hablando de enunciados. Entonces, yo puedo decir, A es un signo primitivo, B es un signo primitivo, más el símbolo, es un signo primitivo, norma es un signo primitivo, sanción es un signo primitivo, para entrar a términos que nos vamos a empezar a familiarizar, y un naturalismo es un signo primitivo. Las palabras, las letras, los símbolos, eso es un signo primitivo. Ahora bien, fíjense que esto es el análisis sintáctico, o sea, ¿qué se analiza en la sintáctica? Las palabras, los enunciados, sin importar el significado. Ahora, existen luego las reglas de formación y las reglas de derivación, para que esos signos primitivos, que aparecen en la sintaxis, luego, den un resultado entendible en el plano de la semántica, cuando analizamos el significado. Entonces, yo recién les decía, Más, A, Mesa, Norma, Sanción, todo lo que se nos ocurra, ¿sí? Claudia, Julia, Federico, Karina, alumnos, Facultad, Universidad, Proposición, son todos signos primitivos. ¿Se entiende esto? Esto para, de alguna manera, bajar esta teoría que leemos en el libro, que por ahí nos parece, que están rebuscadas, sin embargo, es muy sencillo. Estos signos primitivos, con estos signos primitivos, se forman, sí, palabras sueltas, sí, con estos signos primitivos, se forman las reglas, o dan lugar a las reglas de formación, porque gracias, a que yo puedo, juntar distintos signos primitivos, puedo armar una regla de formación. Esto quiere decir, que yo puedo tener, distintos signos primitivos, como por ejemplo, pantalla, alumnos, virtual, lag, es, clase, esto significa, que todo este conjunto, de signos primitivos, luego, ordenados, de tal forma, conforman reglas de formación, reglas de formación, de que, de un enunciado, que en el plano semántico, tenga sentido, y tenga razón de existir. Entonces, con este conjunto, de signos primitivos, que acabo de pronunciar, puedo tranquilamente, armar una oración, que diga, la clase, está dada, por una pantalla, ¿sí? La clase de teoría del derecho, está dada, en forma virtual, por ejemplo, cada una de esas palabras, son signos primitivos, luego, la articulación, de esas palabras, conforman, una regla de formación, ¿sí? a partir, de la conformación, de nuevas, nuevos enunciados, o nuevas oraciones, a partir de esta regla de formación, voy a poder decir, que pude, o se puede armar, desde la sintaxis, las reglas de derivación. o sea, yo puedo tener, una oración, que diga, la pantalla, sirve, para una clase virtual, o una segunda oración, que diga, los alumnos, están tomando clases, a través de la pantalla. Finalmente, puedo tener, una tercera oración, que puede ser la conclusión, donde diga, que las clases, son tomadas, a través de una computadora, por los alumnos, en forma virtual, por ejemplo, ¿sí? ¿Sí? Entonces, miren, qué sencillo, resulta, esto, de que, qué es lo que analiza, la sintaxis, bueno, precisamente, la sintaxis, va a decir, hay un conjunto, de signos primitivos, que están puestos, para que los utilicemos, los elegimos. A través de estos signos primitivos, yo puedo, formar oraciones. ¿Por qué? Porque existen las reglas de formación. Y a la vez, y una vez, que yo conforme una oración, puedo a su vez, tener enunciados, o reglas de derivación, que deriven, en nuevos enunciados, y que me permitan, por ejemplo, explicar este razonamiento, que hemos estado haciendo, a través, de estas pequeñas enunciaciones, o pequeñas oraciones, sencillas, que nos son presentadas. ¿O qué es lo que encontramos, en la bibliografía, o qué es lo que tratamos, de transmitir, a través de esto, de la pantalla. O sea, la idea es, que ustedes, una vez, que estén, que estén ubicados, dentro del plano, de la semiótica, puedan advertir, que tenemos, tres planos, el de la sintaxis, el de la semántica, y el de la pragmática. El de la sintaxis, que no es, ni más, ni menos, que el estudio, o el análisis, de las palabras, o de los enunciados, con independencia, del significado. Porque nosotros, o los que querramos, vamos a analizar, sintácticamente, a un enunciado, o a una oración, y lo único, es ver, si esa estructura, es correcta, o no es correcta. Luego, claro que la pasemos, al plano de la semántica, donde tendrá que darnos, un significado coherente. ¿Sí? Bien. ¿Quieren preguntar algo? Sí, profesora, no me quedó muy claro, el tema de reglas de derivación, no entendí muy bien. Es sencillo, es, la regla de derivación, desde el plano sintáctico, es, cómo podemos estructurar, más enunciados, o más oraciones, a partir, de una primera formada, a partir de la regla de formación. Si ustedes esto, lo pasan, al plano de un lenguaje, netamente formal, ¿sí? Netamente formal, pueden decir, o pueden dar ejemplos, por ejemplo, cuando queremos representar, las reglas de la adición, la regla de la suma, ¿sí? Esto se ve fácil en matemática, o se ve fácil en la lógica, ¿sí? El Q, P, R, S, son proposiciones normativas, ¿sí? Q, puntito, R, es, dos enunciados, a través de una conectiva, que es el puntito, en el medio de la lógica, entonces sabemos, que, Q, I, R, es igual a S, por ejemplo, o Q más, o A más B, es igual a C, ¿sí? Entonces, a partir de esto, nosotros podemos generar, reglas de formación, y con estas reglas de formación, podemos armar, reglas de derivación, ¿sí? A más B, igual a C, B, B más D, igual a Q, y entonces puede que surja una tercera regla de derivación, que A más Q sea igual a S, por ejemplo, desde las matemáticas, desde la lógica formal, que es donde lo vemos reflejado, porque lo tenemos carente de significado. Si esto lo queremos representar, en el ámbito de la semiótica, en el ámbito semántico, y queremos transformar todo esto en enunciados, que parezcan, que tengan, mejor dicho, que le asignamos un significado, lo podríamos entender de esta forma. La mesa es de color blanca, la mesa tiene cuatro patas, por lo tanto, yo puedo tener un nuevo enunciado que diga que la mesa es blanca y tiene cuatro patas. Esto es una regla de derivación. ¿Sí? Profesora, disculpe, sobre eso, estrictamente no se deben usar las mismas palabras para armar otra oración, ¿verdad? Sí, sí, se pueden usar las mismas palabras. Pero se pueden usar otras, también, que signifiquen lo mismo. Bueno, ahora, exacto, cuando analizamos el significado, podemos reemplazarlo, sí, pero no le podemos quitar el significado a la expresión, el significado de lo que finalmente queremos transmitir. Exacto, pero podemos utilizar un sinónimo u otra palabra, que vayamos al mismo significado, para armar una regla de derivación. Perfecto. Sí, pero lo óptimo es utilizar la misma terminología con la cual se le asignó significado. Porque ahora, cuando entramos en el aspecto semántico, vamos a ver que todas las palabras resultan vagas, todas las palabras resultan ambiguas, ¿sí? Entonces, esto dificulta el proceso comunicacional, esto trae complicaciones de interpretación, y por lo tanto puede hacer que una comunicación no sea exitosa. Perfecto. Entonces, lo mejor, y sobre todo en esta primera introducción, y en este primer análisis que estamos haciendo de la cuestión, es no cambiemos la terminología, porque cambiando la terminología, corremos el riesgo de que nos den otro tipo de, de denunciado diferente que no es el que quisimos transmitir. Claro, claro que esto a la sintaxis no le interesa en lo más mínimo. Claro. ¿Sí? En la sintaxis no le interesa el significado que le asignemos, mientras este, desde el aspecto sintáctico, esté bien estructurada la oración. ¿Sí? Mientras sea un A más B, mientras sea un Q punto R, A entonces C, que es ese, que es una fórmula que utilizamos mucho nosotros en el lenguaje para representar a las normas jurídicas, que las vamos a ver en las próximas unidades. Entonces, desde la estructura lógica, desde la estructura carente de significado, lo importante es que tenga una estructura correcta. ¿Sí? Y esa estructura va a ser correcta desde el aspecto sintáctico, siempre que haya signos primitivos, esos signos primitivos estén enlazados de tal forma, que luego en el aspecto semántico sean coherentes con el significado. Ya llegamos a metalenguaje, lo que están preguntando, pero nos tenemos que correr del área sintáctica para entrar a la parte semántica. Entonces, les decía, no creo que tengan demasiada dificultad con la lectura de esto, porque está en la bibliografía, y esto es esto, y no hay más nada, solamente que tenemos que entender, y tenemos que interpretar, que el aspecto sintáctico se olvida del significado. ¿Sí? Entonces son estos símbolos arbitrarios que están puestos, y que están puestos de tal manera, que luego sí le van a interesar a la semántica darle un significado, o asignarle un significado que sirva, que sea coherente. Y entonces es ahí donde analizamos otro de los aspectos de la semiótica, que es el de la semántica. Dijimos que teníamos sintaxis, semántica y pragmática. La sintaxis, todo lo que venimos diciendo, el análisis y el estudio de estos signos carentes de significado, la semántica, por el contrario, en la semántica, nos interesa y se interesa por el análisis del significado de las palabras de los enunciados. Entonces, es aquí donde nos vamos a encontrar con un montón de cuestiones y de discusiones que obedecen a la problemática de la semántica, que es lo más complejo que vamos a tener en todo el desarrollo de toda la unidad y de todo lo que se viene. Porque precisamente es en el área de la semántica donde vamos necesariamente a tener que elegir qué término, qué enunciado tenemos para poder significar determinada expresión o algo que queramos comunicar o que queramos transmitir. La semántica es el análisis del significado, es la relación que tiene esa palabra con el significado que se le está asignando. Ahora, ¿qué inconvenientes hay dentro del área de la semántica? El inconveniente hay que no, las palabras se repiten, los términos se repiten, ¿sí? Entonces, se utilizan las mismas palabras, los mismos términos, para dar cuenta de distintas situaciones, para con esas palabras utilizarlas para los mismos objetos o utilizarlas sin darle una precisión en el significado. Entonces, sí, sí, Agustín, que estás poniéndolo ahí, sí, estamos hablando de como lo llaman algunos, aparecen en la semántica el estudio de las enfermedades de los lenguajes, y entonces, sí hablamos de ambigüedad, sí hablamos de vaguedad, y sí hablamos de textura abierta. Sí, exacto, por eso es importante el contexto, que esto, todo esto, todo este análisis del significado de las palabras, el significado de las oraciones, el significado de los enunciados, se estudian en esta área de la semántica. Y es aquí donde vamos a tener el mayor desarrollo bibliográfico. Fíjense ustedes, sí, ya vamos también a la textura abierta, fíjense ustedes que todas estas cuestiones que nos estamos preguntando, con las que nos empezamos a familiarizar, tienen que ver con el significado que les estamos adjudicando a una palabra o a una expresión, o a un término. Entonces, no es fácil asignar un significado, esto no ha sido fácil nunca, y tampoco es fácil entre los estudiosos y filósofos de la disciplina de la lingüística y los lenguajes, ponerse de acuerdo de dónde surgen, desde dónde nacen los términos y las palabras que nosotros utilizamos para hacer referencia a determinadas cosas. y entonces es aquí donde los filósofos estudian acerca del origen de las palabras y acerca de ver cómo se relacionan esas palabras con las cosas, esto significa porque yo llamo a este aparato computadora, qué sentido tiene para llamar a este aparato computadora, qué sentido tiene o de dónde surge esta idea de llamar a esto aula virtual. Entonces, todos estos cuestionamientos acerca del origen de la palabra, de la manera en que la palabra se relaciona con el objeto o se relaciona con la cosa, lo que hace que surjan y surgieron ya en la historia, discusiones filosóficas a través del origen de las palabras y es aquí donde aparecen las posturas del esencialismo o también llamado realismo verbal para que vayan trazando el paralelismo y se vayan familiarizando, esencialismo, realismo, realismo verbal, las distintas formas en que lo pueden encontrar por un lado y por otro lado aparece otra postura filosófica que es la llamada convencionalista o nominalista. Pongan comillas, apunten y recuadren estas posturas filosóficas porque no es un capricho nuestro que esto se pregunte y se pida que se sepa porque estas discusiones que tenemos hoy en el origen de las palabras se van a transpolar en la próxima semana cuando ya veamos y entremos en la unidad 2 a las dificultades y los problemas que nos encontramos en la definición del derecho y cómo estas posturas filosóficas dan lugar luego en nuestra área específica a distintas posturas para definir el derecho entonces por el momento hablamos de esencialismo o realismo o realismo verbal por un lado y convencionalismo nominalismo por el otro si Camila realismo o esencialismo es correcto nominalismo o convencionalismo por el otro si qué es lo importante y qué es lo que ustedes tienen que tener en claro por qué estas posturas filosóficas discuten acerca de todas estas cuestiones qué es lo que discuten y bueno lo que discuten precisamente es de dónde salen de dónde surgen las palabras con las cuales se denomina a los objetos o con los cuales se llama a los objetos de dónde surgen de dónde bueno el esencialismo como su nombre lo dice es una postura filosófica que dice señores el nombre o la denominación que le damos a los objetos tiene que ver porque el objeto responde a determinadas características que hacen y marque su esencia y que por eso ese objeto se denomina con esa palabra o se llama de determinada forma entonces sí también relación natural sí una relación natural vista desde el punto de vista de lo que es una relación de que determinadas características que trae natural ese determinado objeto hacen que por esencia ese objeto deba llamarse por ejemplo mesa ¿sí? entonces yo digo supongamos ¿por qué recibe este objeto el nombre de mesa? bueno podemos decir o el esencialismo diría que el objeto recibe el nombre de mesa porque hay determinadas características que le son esenciales como por ejemplo textura de madera cuatro patas forma rectangular que hacen que ese objeto se denomine con la palabra mesa entonces esto que estoy diciendo Agustina de que el objeto responde a determinadas características que le son esenciales hace que se lo denomine con un nombre elegido a tal fin y que responde a ese nombre entonces claro que la crítica que tiene esta postura es que no existen determinada cantidad de términos y vocablos porque fíjense que si nosotros tomamos estas características que yo mencioné como las esenciales qué pasa con ese otro grupo de objetos que son por ejemplo circulares con una pata en el medio esta es la crítica que recibe el esencialismo o el realismo verbal que dónde está la esencia del objeto qué características deben enumerarse como esenciales para que el objeto siga pudiendo responder a ese nombre o a esa asignación de nombre que se le está dando entonces aparece dentro de la discusión acerca del origen de la palabra la otra contracara la otra contrapartida de esto que son las doctrinas más modernas y contemporáneas como es el convencionalismo y el nominalismo que dice señores el nombre que reciben los objetos lo reciben porque a alguien se le ocurrió ponerle ese nombre y las características pueden ser esas y pueden ser muchas más mientras todos los que estamos dentro de la misma comunidad sigamos acordando y sigamos concordando en que ese objeto debe seguir llamándose mesa por ejemplo entonces se eliminaría el problema de cuáles son las características esenciales que hace que ese objeto deba responder a ese nombre mientras exista dentro de una comunidad por ejemplo esta mientras exista dentro de claro una construcción social sí sí para Federico es correcto mientras exista dentro de esta comunidad un acuerdo implícito o un acuerdo de uso que todos sepamos que este objeto es denominado mesa y entonces ahí incluiría las dos patas cuatro patas pata central redonda madera vidrio rectangular cuadrada etcétera 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 es un acuerdo es un acuerdo comunitario sí que está dado por estas convenciones y de ahí el nombre de convencionalismo que existen dentro de las sociedades en nominar a determinado objeto con determinado nombre por eso se habla de convencionalismo o nominalismo sí esto hace que también fácilmente se puedan incorporar objetos dentro de esta clasificación o dentro de lo que nosotros entendemos que se llama mesa y por ahí vemos una mesa ratona y no dudamos en llamarlo mesa también porque esto está dentro de lo que convencionalmente la comunidad este grupo o este constructo social ha acordado de la misma manera queremos cambiarle el nombre a un objeto lo podemos hacer ahora cuál es el límite que tiene el convencionalismo o el nominalismo el límite está dado precisamente por la comunicación esto debe comunicarse y debe aceptarse porque si yo les digo a ustedes a partir de ahora la clase virtual no la vamos a llamar más clase virtual y la vamos a llamar no sé cuchuflito ¿sí? si estamos todos de acuerdo cada vez que yo digo tenemos cuchuflito o lo publique en el campus de esta manera esta comunidad sabrá que estamos haciendo referencia a lo que antes llamábamos clase virtual y no bastó más que este acuerdo entre nosotros para cambiarle la denominación a este objeto de tipo abstracto ¿sí? ahora para que el resto de la comunidad lo adopte necesitamos primero comunicarlo y después que lo acepte y no diga no, está loca yo no tengo por qué seguirla yo puedo seguirla ahora porque es mi profesora y porque en definitiva me va a evaluar que son cuestiones que puedo pero tranquilamente puedo decir yo no tengo por qué seguir y entonces el límite de cambiarle el nombre a los objetos para el convencionalismo o el nominalismo está dado por esta libre facultad de estipulación de convenir que existe dentro de la comunidad que utiliza ese término para ese objeto ¿sí? sí, claro también puede ser el caso del lenguaje inclusivo que es lo que lo que se está discutiendo hoy se acepta no se acepta quién lo usa quién no lo utiliza ¿qué pasa si lo usás si se entiende si no se entiende si se interpreta si te digan no, yo no lo interpreto porque yo no lo uso entonces estas cuestiones es lo que facilita el convencionalismo o el nominalismo nos ponemos todos de acuerdo sabemos de qué estamos hablando y mientras sepamos de qué estamos hablando estamos comunicando y entonces desde el punto de vista de la semántica ese proceso comunicacional será exitoso bien ¿qué conclusión de esto? que no quiero demorarme más en esto y poder avanzar a otros temas ¿qué es lo que interesa? que a la hora del análisis de la semántica estudiamos el significado de las palabras pero para llegar al significado de las palabras tenemos que saber que desde siempre en la historia la filosofía ha discutido acerca de qué nombre o qué palabras elegimos para darle nombre a los objetos o darle nombre a las cosas y ese proceso de elección con el cual se eligieron determinadas palabras y a nosotras algunas digamos a nosotros nos viene delegado porque desde que nacemos nos enseñan que esto es un tenedor que esto es una papa que esto es un pie ¿sí? de cuando somos bebé cuando les enseñamos a nuestros hijos lo vamos transmitiendo de generación en generación entonces dos posibilidades de análisis que esto que se transmite este nombre con el cual se designa al objeto se define el objeto este nombre proviene de una postura esencialista y esto requirió entonces el análisis de determinadas cualidades y características esenciales que los denominaron como tal o bien esto obedeció a una convención a un acuerdo ¿sí? de una determinada comunidad y mientras esto se siga transmitiendo se va a seguir denominando de esta manera y bastará con que todos nos pongamos de acuerdo en cambiarle la denominación para que se pueda cambiar el nombre al objeto todas estas discusiones se dan en el plano de la semántica en el plano de la semántica que se discute acerca del origen y se discute también porque como les decía las palabras son bienes escasos entonces tenemos más de una palabra que se utilizan para referenciar a dos o más objetos ¿sí? entonces por eso que a ustedes se les dan a veces palabras vagas palabras ambiguas ¿sí? ¿qué son las palabras? bueno son enfermedades que tienen los lenguajes naturales y que se utilizan para denominar a dos o más objetos en el caso de la de la ambigüedad porque decimos esto de que tiene dos o más significados ¿sí? en el caso de no delimitar la no de no ser demasiado preciso en el caso de la vaguedad ¿sí? alto bajo gordo flaco morocho rubio calvo melenudo lo que se les ocurra ¿sí? no sabemos hasta dónde hasta dónde yo llamo una persona obesa hasta dónde llamo una persona de gas esto es vaguedad ¿y dónde queda la textura abierta que es lo que me están preguntando? la textura abierta es esto de que es la posibilidad de que cualquier término que hoy en principio no aparezca como un término vago se transforme con el tiempo en un término vago ¿sí? un término que hoy que hoy en este momento pareciera no tener dificultades de tipo semánticas ¿sí? y sin embargo con el uso del tiempo se transforma en un problema por falta de vaguedad y entonces eso no es ni más ni menos que la textura abierta por eso algunos autores lo llaman la vaguedad en potencia la posibilidad de que esa palabra se transforme en una palabra vaga por falta de precisión por todas estas dificultades todas estas cuestiones que estamos conversando eso hace de que una palabra sea una palabra vaga en potencia se denomina textura abierta entonces ¿qué pasa? ¿por qué analizamos la vaguedad la ambigüedad la textura abierta porque dificultan el proceso de la comunicación ¿sí? porque necesitamos muchas veces acudir al contexto acudir al párrafo donde lo leímos acudir al mensaje que escuchamos por la radio que escuchamos por la tele que leímos en las redes para poder entender efectivamente de qué están hablando ¿sí? muchas veces esto nos pasa a diario nos pasa todo el tiempo que decimos pero ¿a qué se refiere? y tengo que terminar de leer todo un determinado párrafo para entender y tengo que acudir a este contexto ¿sí? entonces hay formas de ir solucionando que desde la semántica se aportan estos problemas o estas dificultades de los lenguajes entonces aquí acuden las definiciones por ejemplo ¿sí? las definiciones la informativa la estipulativa la extensiva tan como como está Julia poniéndolo es correcto ¿sí? entonces las definiciones ¿por qué? porque las definiciones nos permiten ajustar el significado en la medida que ajustamos el significado quitamos eliminamos problemas en el proceso de la comunicación ¿sí? entonces las definiciones están dadas precisamente para decir bueno cuando acudimos por ejemplo las que aparecen en el diccionario ¿sí? esas definiciones que son las que por ahí tenemos dudas acerca de la terminología de lo que quiere decir lo que quiso representar vamos al diccionario a veces son a través de los ejemplos a veces son esto de lo tenemos acá representado en la pantalla quiero hablar pongo el dibujito de la manito que levantó la mano eso no es ni más ni menos que el lenguaje de señas las definiciones ostensivas que lo hacemos a través de los signos ¿sí? de los símbolos que tenemos a disposición para poder ser utilizados entonces esto es salimos bien en un examen levantamos el dedo hacia arriba salimos mal en un examen el dedo hacia abajo no necesitamos de relleno ni discurso lleno de palabras para poder interpretar lo que en ese contexto han querido transmitirnos están también las definiciones estipulativas y de esas podemos tener muchas incluso dentro de nuestro área ¿por qué? y porque precisamente es ponernos de acuerdo en este ámbito en este lugar como les decía recién con la palabra cuando les mencioné cuchuflito para llamar al aula virtual por ejemplo esto no es una definición es un término pero pero se puede ver trasladada a una definición ¿por qué? y porque supongamos estamos hablando de derecho y ¿qué interpretamos cuando hablamos de derecho? que ustedes algunos me dirán y bueno que tengo derecho a conectarme con auriculares que tengo derecho a ponerme un cinturón rojo otros dirán y querrá decir el conjunto de normas jurídicas que rigen en el país por ejemplo que podrán decir y bueno el conjunto de reglas que utiliza la comunidad internacional para marcar las reglas del comercio internacional por ejemplo alguien dirá y bueno tiene que ver con lo que leí acerca el libro de la definición del derecho o todo lo que me pudieron decir bueno ustedes verán que tenemos si no precisamos esto probablemente yo me da pena porque no tenemos tiempo pero me gustaría haber hecho el ejercicio con ustedes y esto hubiera surgido claramente porque cuando hablamos de derecho cada uno puede representársele en su cabeza cualquiera de las expresiones otro habrá dicho querrá decir que debe sentarse derecho que debe caminar derecho muchas referencias entonces ¿dónde juega la definición estipulativa? en que precisamente en un determinado grupo en una determinada comunidad nos ponemos todos de acuerdo en definir a determinado objeto con determinadas características entonces yo les digo desde ahora en más cada vez que mencione la palabra derecho voy a estar haciendo referencia al conjunto de normas que rigen en el territorio de la nación argentina ¿sí? desde 1820 a la actualidad esto es una definición estipulativa y ustedes dirán bien entonces en el desarrollo de la clase cada vez que yo mencione la expresión que tenga que ver con derecho ustedes sabrán que me estoy definiendo al derecho en la República Argentina de 1820 a la actualidad y eliminamos todos problemas de ambigüedades de vaguedades de malas interpretaciones porque precisamente estipulamos cuál es el sentido que le vamos a dar a la expresión para referirnos al resto de la clase para esto sirven las definiciones estipulativas ¿sí? para que nos ayuden en todo el proceso comunicacional para que ayuden a que sea exitoso a que se entienda a que sea claro el mensaje que se quiere transmitir bien exacto el derecho es un objeto semiótico a través de las reglas y cuando hablamos de objeto semiótico ustedes tendrán que analizar qué tenemos desde el plano sintáctico qué tenemos desde el plano semántico y qué tenemos desde el plano pragmático pero antes de irme de tema quiero que también vean está incluido digamos porque ahí lo preguntaron hace un ratito y no quiero olvidarme está incluido dentro del análisis este semántico que estamos haciendo los distintos niveles del lenguaje porque eso también ayuda al proceso de interpretación poder determinar poder detectar en qué nivel del lenguaje está dado determinado mensaje está escrito determinado enunciado hace que se se quiten las dificultades del proceso comunicacional entonces sí Pedro arrancamos primero haciendo una diferenciación entre lo que es el lenguaje objeto y el metalinguaje para los que preguntaban hace un ratito y esto a mí me gusta y esto a mí me gusta hacérselo sencillito con poquitas palabras pero que se entienda cuando hablamos del lenguaje objeto es muy sencillo si lo entendemos como palabras que hablan acerca de cosas y cuando hablamos de metalenguaje lo podemos definir como palabras que hablan acerca de palabras ¿sí? así de sencillo a ver si nuestra disciplina de estudio fuera la biología no tendríamos problema y no tendríamos tanta dificultad en poder advertir cuál es el lenguaje objeto y cuál es el metalinguaje porque la cosa el objeto de estudio es algo concreto ¿sí? por ejemplo un animal un elefante entonces acá no habría problema que el lenguaje objeto es el elefante y todo lo que yo lo que ustedes pudieran decir acerca del elefante es metalenguaje es sencillo donde el objeto de estudio es algo concreto ¿sí? entonces recurrir a la biología podemos recurrir a la medicina podemos recurrir a la botánica donde las ciencias tienen como objeto de estudio algo concreto donde entonces estos problemas no son problemas entonces esto de que palabras que hablan acerca de cosas miren que fácil se representa el lenguaje objeto si yo hablo de una hormiga si yo hablo de un cactus estoy hablando acerca de cosas ¿sí? el cactus la hormiga el elefante es el lenguaje objeto ahora las características que yo doy acerca de esos objetos es metalenguaje ¿cuál es el problema? sí Agustín vas un poquito anticipado pero ya vamos a llegar ¿cuál es la dificultad que nosotros tenemos en nuestra disciplina? que en nuestra disciplina nuestro objeto de estudio es abstracto nosotros el derecho no lo podemos tocar las normas no las podemos tocar o sea nuestro objeto de estudio terminan siendo palabras entonces es aquí donde se complica esto de poder entender cuando hablamos de lenguaje objeto y cuando hablamos de metalenguaje entonces sencillo cuando tenemos el texto de la norma el texto de la norma ¿sí? eso es lenguaje objeto porque nosotros no lo podemos tocar no lo podemos agarrar lo único que podemos hacer es leerlo a ver el artículo 89 79 del código penal dice al que matare le corresponde de 8 a 25 años de prisión esa es la norma ¿sí? si yo tengo la norma si estoy leyendo la norma ¿sí? si estoy leyendo artículo 79 del código penal ¿sí? puedo tener el código penal en la mano lo puedo tener en la pantalla eso es lenguaje objeto todo lo que decimos lo que los libros lo que los juristas nos explican nos refieren acerca del artículo 79 del código penal es metalenguaje ¿sí? bien ahora hay distintos niveles de lenguaje y por eso algunos hablan de que es una escalera hacia el infinito porque ¿cuáles son los distintos niveles del lenguaje? y porque precisamente yo puedo estar leyendo una bibliografía y ahora estar transmitiéndole a ustedes lo que dice una bibliografía de derecho penal entonces lo que yo estoy diciendo es un nivel de lenguaje de segundo nivel porque utilicé la bibliografía que era el libro que hacía referencia a determinados comentarios o a todas estas cuestiones que estoy diciendo acerca de las características que tiene que tener por ejemplo el homicidio eso es un lenguaje un segundo nivel del nivel del lenguaje que estoy utilizando yo un primer nivel del lenguaje el que tiene la bibliografía sobre un lenguaje objeto que es el artículo del código penal ¿sí? lo mismo pasa con todas las normas ¿sí? lo mismo pasa con todas las normas todas las normas que tenemos escritas en los libros ¿sí? en los códigos o que están escritas en los libros están referenciadas entre comillas porque es transcripción de la norma es lenguaje objeto lo que se dice lo que se comenta lo que se referencia a partir de esa norma que es el objeto de estudio es metalinguaje y a partir de la cantidad de referentes y usuarios que hagamos de estas cuestiones van a ser los distintos niveles del lenguaje y por eso que puede ser infinito ¿sí? lo que ustedes vayan repliquen a un compañero acerca de esto que estamos diciendo es un nivel de lenguaje diferente al que estoy utilizando yo que a su vez es diferente al que estaba utilizando el libro ¿sí? dentro de este metalinguaje y exclusivamente en nuestra disciplina sobre todo donde más lo podemos distinguir existe el metalinguaje descriptivo y el metalinguaje prescriptivo ¿sí? antes se los menciono pero me gustaría ingresar a esto en la pragmática las funciones lingüísticas porque ustedes tienen que saber que hay un metalinguaje que me informa acerca de la existencia de una norma y un metalinguaje que me obliga a cumplir la norma si voy circulando por la calle y tengo la existencia de un semáforo en rojo no solo me está informando de que existe una norma que me prohíbe circular o avanzar si tengo luz roja sino que me está obligando a detenerme entonces esto es metalinguaje prescriptivo ¿sí? me ordena que debo detenerme porque eso da cuenta de la existencia de una norma si voy circulando a la ruta y veo los carteles de velocidad velocidad máxima 60 ¿sí? velocidad máxima 30 lo que vean saben sabemos que tenemos que respetar porque si no somos susceptibles de ser sancionados precisamente porque estamos incumpliendo la regla entonces el metalinguaje puede ser descriptivo porque sí porque nos informa nos da cuenta de que existe la norma pero puede ser prescriptivo que existe que nos obliga a cumplir y a condicionar nuestra conducta a lo que dice ese cartel o a lo que está referenciando esa norma ahora volvemos sobre esto pero me interesaría porque no sé cómo es el tema pero creo que 30 se corta pasar a pragmática el análisis pragmático es otro de los análisis que complementa todo el análisis y el estudio de la semiótica y el pragmático de la misma manera que dijimos que la sintaxis estudia estos signos carentes de significado la semántica estudia el significado la pragmática estudia el uso por eso hablamos de usos y funciones lingüísticas usos y funciones del lenguaje y para poder digamos para poder explicar y entender mejor esto del metalinguaje descriptivo y prescriptivo es importante tener en cuenta esto de los usos y funciones lingüísticos ¿por qué? el uso que es lo que se analiza desde el plano pragmático es de qué forma influye en quien está recibiendo un mensaje la forma en que ese mensaje es transmitido entonces hablamos de usos o funciones lingüísticas de tipo descriptivas 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 o informativas ¿sí? descriptivas o informativas listo Camila después pedí lo que falte las prescriptivas prescriptivas o directivas las operativas las expresivas y los usos mixtos bueno las tres primeras son las que más nos interesan a nosotros en nuestro ámbito pero fundamentalmente ustedes tienen que tener en claro tienen que tener en claro las funciones descriptivas y prescriptivas ¿por qué digo? ¿por qué insisto en esto? porque es precisamente lo que marca la diferencia de los enunciados con los cuales se redacta la norma jurídica el sistema jurídico al resto de los enunciados y esto es algo que lo tenemos que adquirir ahora porque vamos a estar en la última unidad de decisión judicial allá cuando estemos en junio terminando el cuatrimestre y vamos a estar hablando de esto ustedes tienen que tener en claro que la función descriptiva se utiliza para informar por eso también se llama informativa ¿sí? todo lo que se nos diga se nos informe acerca de la realidad acerca acerca de los hechos todo esto que estamos o que yo puedo llegar a estar exponiéndole acerca de determinados temas es con la sola intención de informar de transmitir conocimiento ahora hay otra forma de expresarse que es con una directiva o prescriptiva que es con la que se expresan y se representan las normas jurídicas ¿sí? si yo en este momento les digo a ustedes enciendan las cámaras todos deben encender las cámaras es una orden es una orden esto implica que todos deben encender las cámaras y que esto no tiene discusión esto significa que este tipo de enunciados que es el que utiliza las normas jurídicas no son enunciados susceptibles a ser sometidos a juicios de verdad o falsedad ustedes deben cumplirla o no la cumplirán y se atenerán a las consecuencias ¿sí? al que matare le corresponde de 8 a 25 años no me están poniendo en duda o a discutir o informándome si alguien mató será condenado con una pena de prisión de 8 a 25 años entonces la función prescriptiva o directiva está conformado por enunciados que no son susceptibles de ser sometidos a juicios de verdad o falsedad porque lo recibe esa es la función directiva puede ser justo puede ser injusto ¿sí? puede ser malo puede ser bueno puede ser más equitativo menos equitativo pero no es susceptible de verdad o falsedad ahora si la expresión es existe una norma que impuso la profesora que a partir de la próxima clase todos debemos estar con las cámaras encendidas esto es dar información acerca de una determinada expresión o de una determinada norma esta información yo la puedo dar a través de la función descriptiva o informativa del lenguaje ¿sí? y este tipo de enunciados si son susceptibles de verdad o falsedad porque alguna dirá no, no dijo eso la profesora en realidad dijo tal otra cosa o no quiso decir eso la intención bueno o puedo bueno mira vos que bien que importante lo guardo y lo dejo ahí y no es una orden no es el sentido que tiene la norma de transmitir un enunciado para que el que esté escuchándolo el que esté recibiendo el mensaje lo cumpla la función informativa o descriptiva solo transmite información esto es lo que escuchamos en los noticieros lo que leemos en las redes lo que levantamos de los portales de internet si lo que escuchamos en la radio lo que leemos en los libros es función descriptiva ahora cuando estos enunciados ya no estamos viendo o sea se nos están dando para que sean en el carácter de orden con la intención de que quien lo recibe lo haga lo cumpla entonces es función prescriptiva o directiva del lenguaje y otra otra función también que se da en el ámbito jurídico por sobre todo pero que no es exclusivo del ámbito jurídico pero si nosotros lo vemos referenciado acá es la función operativa del lenguaje porque la función operativa es precisamente la que se da a partir de que se pronuncian determinadas palabras se pronuncian determinados vocablos se pronuncian determinadas expresiones se hace se produce un cambio en la realidad de quien está escuchando o quien está recibiendo el mensaje entonces el ejemplo más fácil es cuando alguien está procesado en un juicio y luego recibe las palabras de que es condenado o es absuelto entonces hay un cambio de estado en quien recibe ese mensaje pasó de ser procesado de estar imputado en un determinado delito a ser una persona condenada o a ser una persona absuelta y por lo tanto inocente lo mismo acontece cuando nos casamos no cuando el hecho de casarme sino cuando un juez que es el juez del registro civil pronuncia las palabras de que los declaro marido mujer entonces pasa a ser de estado civil soltero soltera a casado o casada hay un cambio hay un cambio en la realidad de quien recibe ese mensaje en el destinatario del mensaje hay un cambio en la realidad que a través de la pronunciación formal de determinadas palabras se constituye ese cambio por lo tanto hubo función operativa del lenguaje a ver se puede dar en la realidad esto en la comunidad en lo diario entramos a la clase y si el buenas tardes mío hace que ustedes se sientan saludados por su profesora y operó de alguna manera algún tipo de sensación de sentirme saludado a no sentirme saludado o sentirme ignorado y aunque sea esto hizo que yo me sienta saludado hay un cambio en la realidad y esto funciona operativa pero donde mejormente lo vemos reflejado digamos más fácilmente lo vemos reflejado es en el ámbito netamente jurídico que me veo en la obligación de restringir los ejemplos porque se termina cortando la comunicación y no quiero que esto quede de dudas entonces para redondear con lo que estamos diciendo en función de esto de la función descriptiva y prescriptiva del lenguaje tiene que ver lo que hablábamos hace un ratito de quienes preguntaban del metalinguaje ¿metalinguaje descriptivo? sí metalinguaje descriptivo cuando se nos informa acerca de la existencia de las normas metalinguaje prescriptivo sí también pero no se nos informa de que existe una norma que se nos impone para que lo cumplamos de la manera que se da la existencia en un semáforo los carteles de velocidad en la ruta el prohibido fumar el prohibido pasar o el permitido entrar solamente dos prohibido entrar sin barbijo todos estos carteles todas estas referencias que están dando cuenta de la existencia de una norma es metalinguaje porque esa no es la norma la norma es lo que tendríamos que ir a buscar a la publicación oficial y ese sería el lenguaje objeto ahora el cartel que me dice prohibido pasar prohibido fumar prohibido estacionar eso es metalinguaje de tipo prescriptivo porque me está induciendo mi conducta a que me comporte de esa determinada manera ¿sí? bueno nos quedan unos minutitos yo creo que he ido contestando a medida que han ido preguntando pero abran los micrófonos si quiere alguien más preguntar hasta que agotemos el tiempo sí ¿quién levantó la mano? el trabajo lo vamos a subir hoy Pedro adelante sí, sí yo llegué un poco tarde así que quería confirmar si el trabajo se va a tener que realizar durante Semana Santa el trabajo se va a subir hoy cuando se suba se van a dar todas las pautas sobre la formalidad y el tiempo de entrega no sé cuándo va a ser la fecha pero siempre damos unos días así que está todo informado en el trabajo va a estar todo informado en las consignas del trabajo así que ok ¿tenés formato Word o lo puedo hablar de una forma para por ejemplo entregarle un Google Drive porque yo si no utilizaba documentos de Google perdón ¿es Word o PDF? ¿es Word o PDF? ¿es Word o PDF? ¿es la forma que el campus lo pida como archivo adjunto? lo van a poder subir Pedro creo que tiene una falla en el audio ¿sí? 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 ¿ahora? ¿me escuchan? ¿sí? ¿qué otras dudas tienen? Quédense tranquilos que todo lo que tenga que ver con el trabajo evaluativo van a tener las consignas las formas generalmente ponemos hasta la letra y demás pero lo que yo más les pido y todas nosotras le pedimos todos que ahora también está hablando en ayuda en estas comisiones es que respeten los tiempos porque para eso se ponen y también es una forma de empezar a acostumbrarse a esto de los plazos en nuestro ámbito que siempre son los que nos tienen acosados en nuestro trabajo los plazos son para respetarse así que traten de respetarlo generalmente no se pone nota se pone un aprobado o desaprobado y nosotros vamos haciendo anotaciones personales sobre cada trabajo que algunos van a estar mejores y otros no y después se va a hacer la devolución también por el campus así que cada uno va a tener la devolución Lourdes no entiendo con el programa no entiendo Profe ¿podríamos hablar un poco sobre nominalismo lo que es denotar y designar? Sí podemos hablar más que de nominalismo eso la denotación la designación de las palabras o de los términos se estudia también dentro del área de la semántica porque no nos olvidemos que es donde se estudia o se analiza el significado de los términos y las palabras perdón que preguntaban cuando estaba hablando todos los temas están en la bibliografía todos los temas están en la bibliografía fíjense fíjense nada de lo que yo he dicho lo van a ir a encontrar a otro lado y está también subido en los power que van a tener en el campus virtual en los trabajos que se han presentado y sobre todo la introducción al conocimiento científico que lo van a tener hasta ordenadito de acuerdo al programa hablando de la designación y la denotación la extensión de las palabras esto se estudia cuando se analiza el significado de los términos y las palabras o sea que estamos hablando dentro del área de la semántica la definición perdón la designación no es ni más ni menos que la definición entonces es lo que encontramos en los diccionarios esto es sencillo para que lo podamos tener bueno estamos hablando de designación estamos hablando de definición es lo que encontramos en el diccionario tenemos el término buscamos qué es lo que significa y esa es precisamente la designación la denotación la extensión de la palabra es la cantidad de términos mejor dicho la cantidad de objetos que entran en el término qué cantidad de objetos entran en el término que yo los pueda clasificar y que se entienda que estamos hablando de lo mismo como les decía al principio cuando hablábamos de la palabra mesa yo puedo buscar la palabra mesa designarla a través del diccionario pero la voy a denotar con la cantidad de objetos que pueda incluir en la palabra mesa ¿sí? esto de que hablábamos que sea una mesa ratona que sea rectangular que sea cuadrada que sea de vidrio que sea etcétera etcétera es la cantidad de objetos que entran dentro del término yo tengo por ejemplo la palabra hombre ¿cuál será la designación de hombre? a ver ¿a quién se le ocurre? ¿o quién quiere decirnos acerca de la designación de hombre? un ser humano por ejemplo ¿alguien se les ocurre alguna otra designación? sí por ejemplo Julia está bien ¿y cuál será la denotación de la palabra hombre? persona por ejemplo ¿qué más se les ocurre? ¿qué más se les ocurre para que alguien que no entienda nada absolutamente de nada del tema cuando uno diga la palabra hombre ustedes puedan enumerarle una cantidad de ejemplos que entienda que la otra persona quien está escuchando o quien está aceptando el mensaje sepa a qué se está refiriendo buenas tardes puede ser hombre mujer niño niña adolescente exacto 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 toda aquella grupo de palabras que dan el ejemplo de ese término que designamos no es ni más ni menos que la extensión o denotación de la palabra por eso se habla de extensión es todo lo que nos entra dentro de la palabra es toda la cantidad de términos que nos centra dentro de la palabra ¿sí? entonces todas esto yo digo nación ¿cuál es la designación de nación? y la denotación por ejemplo ustedes recuerden que para designar para definir esto es arbitrario puedo decir puedo poner cuando se aparece en el trabajo lo que quiero porque esto es arbitrario mientras que responda a los parámetros de que es no, o sea puedo acudir al diccionario ¿sí? ahí sí puedo acudir al diccionario y puedo buscar cuál es la definición o puedo inventarla porque es arbitraria precisamente el nominalismo me lo permite el convencionalismo me lo permite entonces si yo busco definir nación ¿qué puedo decir? conjunto de personas que vivían dentro de un mismo territorio perfecto perfecto puedo a ver no tengo limitaciones ahora si yo les digo bueno denotemos la palabra nación ¿qué objetos qué nombres qué referencias puedo incluir bien Argentina Brasil y puede ser las provincias bueno pero las provincias solo no la enumeración tengo que hacer de los objetos que me entran dentro de la palabra digo sí, puede ser pero para hacerlo más específico y quitar esto de la ambigüedad esto de que nos dificulte el proceso de comunicación y que yo que estoy leyendo no me quepa dudas de que a ustedes les quedó en claro cuál era la extensión de la palabra nación Alemania Francia Canadá perfecto ¿sí? de Matías ¿se entiende esto? entonces es la denotación la extensión de la palabra es todo lo que tiene toda aquella cantidad de objetos o grupos de objetos que entran dentro de la palabra o sea la definí sé cuál es la designación y ahora todo lo que me entre dentro de esa clase que definí es todo lo que es la extensión de la palabra y que esto se estudia y se analiza dentro del ámbito de la semántica precisamente porque son todas estas cuestiones las que nos ayudan a quitar las ambigüedades las vaguedades todas las dificultades que entorpecen el proceso de la comunicación este conjunto de personas que corresponden a un mismo grupo étnico ta 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 esto es designación o definición ¿sí? entonces puedo recurrir al diccionario puedo inventarla no importa porque a mí no me va a interesar en definitiva cuál es el verdadero si está bien no estamos estudiando geografía o un análisis minucioso del significado estamos analizando y estamos viendo si esto se comprendió si esto se comprendió ¿sí? bueno de todas maneras tienen el foro todavía abierto por si surge a partir de ahora alguna otra duda y quieren consultar en el foro y después sí recuerden que cuando la actividad evaluativa se sube ya no hay más preguntas que se contesten en el foro porque es la idea de que lo hagan ustedes ya con las herramientas que tengan así que me alegra que no se haya cortado porque la otra vez se había cortado y media justo así que bueno les deseo mucha suerte traten de hacerlo a conciencia porque les va a servir además hacer este trabajo para ponerse además cancheros pero además porque esta unidad es por todo lo que les dije al principio importante para todo lo que se nos viene y recuerden ustedes que cuando estemos hablando en la unidad de decisión judicial vamos a estar con función descriptiva y perspectiva del lenguaje entonces es importante que se empiecen a arraigar con estos conocimientos bueno mucha suerte y nos estamos viendo en nuestro próximo encuentro y a trabajar ustedes sobre todo el fin de semana largo que lo disfruten buenas pascuas para todos gracias nos vemos gracias muchas suertes felices pascuas gracias igual para ustedes feliz cumpleaños para mí hasta luego buenas felicidades gracias 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 gracias